Ok, entonces la clase anterior terminamos el script 4B, que era el script básico donde veíamos la operación de correlación. Yo tenía una señal, que es esta de azul aquí, y la tenía que comparar contra estas otras tres señales y determinar matemáticamente a cuál de estas señales se parecía más. Entonces hacíamos la operación de autocorrelación, y la autocorrelación de X consigo misma, pues me daba esta señal de aquí. Entonces, ¿cómo comparo estas señales matemáticamente con X? Pues hago la correlación de X contra M, me da esta señal de aquí, X contra N, me da este vector de acá, y X contra O, y me da este vector de acá. Entonces la forma de correlacionar estas dos señales, pues es, básicamente comparar los vectores, ¿sí? ¿Cuál de estos vectores se parece más a la autocorrelación? Pues el de X contra N, ¿sí? O también podíamos matemáticamente, mediante la magnitud de la correlación, revisar cuál era su valor, y pues yo sé que la autocorrelación de X contra X me da 25, entonces la correlación de X contra M me da 65, X contra N me da 30, y X contra O me da 15. ¿Cuál de estos números es más cercano a 25? 30. Por lo tanto, puedo determinar que X es la más parecida a N. ¿Sí se acuerdan de esto? ¿Se entiende? Sí, doctor. Bien. Ahora, ejecutamos el script 4C, y el script 4C también va a ser una operación de correlación. Sí. Ahora, lo que va a ser el script 4C, pues es, tomamos una señal, ¿sí? Tomo la señal que es esta, la señal X, y ahora tengo una señal M, ¿sí? Que es esta roja de acá. La idea es determinar si X existe dentro de M, o sea, si X es una parte de M, y en qué posición estaría. ¿Sí? Entonces, lo que hago, pues es otra vez obtener la autocorrelación de X, y lo que voy a hacer es hacer la correlación de X contra M, parte por parte. ¿Qué significa eso? Si se acuerdan, la correlación, pues era hacer coincidir los vectores de las señales, las orillas, e irlas desplazando. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Voy a agarrar X, voy a agarrar M, y voy a hacer que coincidan sus extremos opuestos. Por ejemplo, este de aquí, con este de acá. Y voy a ir sacando las correlaciones de esas coincidencias. Voy a ir desplazando X sobre M, y esto lo que me va a dar es un vector resultante como este de aquí, ¿sí? El de X contra M. Ahora, ¿este vector para qué me sirve? Este vector me sirve para encontrar si X existe dentro de M. ¿Y cómo sé si X existe dentro de M? Porque me tendría que encontrar este vector de aquí. Me tendría que encontrar este vector de aquí, o uno muy parecido. Entonces, este vector es 1, 7, 12, 7, 1. Entonces, si se fijan, este vector parece que está más o menos por esta parte. O sea, este vector yo me lo podría encontrar más o menos por aquí. Aquí no se ve muy claramente, tal vez tendré que haber escogido otro ejemplo más claro, pero pues se pierde el sentido de la correlación, ¿sí? Porque si es muy claro, pues obviamente lo entendemos. Entonces, otra aplicación de la correlación, lo que les mencionaba en la clase anterior, por ejemplo, Shazam, o los servicios de identificación, por ejemplo, de videos de YouTube, de Google, lo que hacen es, cuando se encuentran un pedazo de una canción, en el caso de la identificación de canciones, o ustedes suben un video con un video, con una parte de un video con copyright, lo que se hace es esto. Este, por ejemplo, es su video que ustedes subieron, una vez que se convierte a un vector, estos pedazos de películas, y lo que se hace es que se comparan estos pedazos de películas, se van pasando por todo su video para analizarlo, y si hay una coincidencia con alguna película conocida, es cuando ustedes les dan un strike automático en YouTube, o cuando se encuentra una canción. Este es el pedacito de la canción que grabaron, este es, por ejemplo, la transformación de una canción que se tiene en la base de datos, y se pasa este pedacito por aquí, y si en la canción hay una parte que coincida con esta de aquí, pues se determina que hay muchas posibilidades de que sea esta canción. ¿Se entiende? Ok, entonces, era lo que nos faltaba. Y ahora sí, el script 5, y el script 5 ya lo hemos utilizado, pero lo vamos a repasar. El script 5 lo que va a hacer es grabar audio. ¿Qué vamos a hacer con este audio? Pues yo tengo aquí la definición de la frecuencia de grabación, la duración del audio que voy a grabar, la codificación, los bits de codificación que le voy a dar, y pues la idea es grabar un audio. Entonces, si no lo habían hecho, corran este script, revisen que su computadora pueda grabar audio, los que tengan MATLAB, la línea 2 la comentan, eso es nada más para Octave. Y, pues este script me va a permitir grabar un audio, almacenarlo en la computadora, y lo que vamos a hacer para la primera actividad, pues es hacer modificaciones sobre ese audio. ¿Qué es lo que van a hacer? Para la primera actividad, por equipo, todas las actividades son en equipo, van a grabar audio, y van a hacer las transformaciones básicas de señales que ya vimos en las clases anteriores. ¿Qué transformaciones van a hacer? Ahorita les voy a decir, pero las transformaciones que habíamos hecho, pues eran escalamiento de amplitud, escalamiento de frecuencia o submuestreo, habíamos hecho también suma de señales, habíamos hecho multiplicación de señales, y combinaciones de esas operaciones. Entonces, la primera actividad, o el primer proyecto, consiste precisamente en grabar audio, y que ustedes hagan modificaciones sobre ese audio, ya utilizando MATLAB. ¿Se entiende? Sí, broma. Sí, broma. El audio que ustedes van a grabar, acuérdense que se queda almacenado como un vector. Se va a quedar almacenado como un vector, en que sería este vector de aquí, mensaje. Entonces, lo que van a hacer básicamente, pues es transformaciones sobre este mensaje. Es decir, este vector lo van a submuestrear, lo van a amplificar, lo van a reducir, o lo van a mezclar con otros vectores. Entonces, pues vamos a asignar la actividad. Vamos a definir los objetivos, bueno, el objetivo general y los requerimientos. Pues, bueno, entonces anoten, prepárense para anotar. Bien, ahí va. Objetivo general de la actividad. Desarrollar un algoritmo que permita grabar audio y realizar operaciones básicas de procesamiento y realizar operaciones básicas de procesamiento sobre dicho audio. Desarrollar un algoritmo Desarrollar un algoritmo que permita grabar audio y realizar operaciones básicas de procesamiento sobre dicho audio. Lista de requerimientos. Número 1 Número 1 El algoritmo debe grabar 3 segundos de audio. El algoritmo debe grabar 3 segundos de audio. Requerimiento 2 El audio se muestrará a 44100 Hz En el audio se muestrará a 44100 Hz Con una resolución de 16 bits por muestra Con una resolución de 16 bits por muestra Profe, ¿me puede repetir la sección? No lo escucho La frecuencia es de 44100 Hz Sí Se grabará con una frecuencia de muestra de 44100 Hz Y una resolución de 16 bits por muestra Y una resolución de 16 bits por muestra Siguiente Una vez que se haya grabado el audio Se le preguntará al usuario ¿Qué operación desea realizar sobre él? Una vez que se haya grabado el audio Se le preguntará al usuario ¿Qué operación desea realizar sobre él? Una vez que se haya grabado el audio Se le preguntará al usuario ¿Qué operación desea realizar sobre él? No, 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 no Bien. La lista de operaciones disponibles. La lista de operaciones disponibles. Es la siguiente. Dos puntos. La lista de operaciones disponibles. Es la siguiente. Dos puntos. Retraso en el tiempo. Escalamiento de amplitud. Submuestreo. Otra vez. Retraso en el tiempo. Escalamiento de amplitud. Y submuestreo. Suma de señales. Y multiplicación de señales. Escalamiento de amplitud. Escalamiento de amplitud. Una vez que se hayan realizado las operaciones, una vez que se hayan realizado las operaciones, sobre la señal, una vez que se hayan realizado las operaciones, una vez que se hayan realizado las operaciones sobre la señal, se mostrarán los resultados, una vez que se hayan realizado las operaciones sobre la señal, se mostrarán los resultados. Siguiente requerimiento. Se debe mostrar en una sola figura, se debe mostrar en una sola figura, la gráfica del audio original y la gráfica del audio procesado. Y la gráfica del audio procesado. Punto. Y seguido. Ambas figuras deben estar correctamente identificadas y etiquetadas. Ambas figuras deben estar correctamente identificadas y etiquetadas. Siguiente requerimiento. Se deben reproducir el audio original y el audio procesado. Se deben reproducir el audio original y el audio procesado. Bien, esa es la lista de requerimientos. Ahora, explicación. ¿Qué es lo que van a hacer? Entonces, van a partir del script 5 que ya habíamos revisado. En el script 5 pueden grabar su audio. Y lo que van a hacer es que, por equipo, pues van a desarrollar algún algoritmo o un script nuevo. A partir de este pueden utilizar los que ya hemos usado como base. Para poder hacer el procesamiento de las señales. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Van a grabar el audio. Y una vez que terminen de grabar sus 3 segundos de audio, se debe mostrar un menú. Ya sea en la terminal, darle las opciones al usuario. En un diálogo que aparezca como ustedes quieran implementarlo. Pero el chiste es que le den al usuario la lista de opciones disponibles. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer que, por ejemplo, les da la lista de opciones. Y, pues, las opciones son retraso en el tiempo, escalamiento de amplitud, submuestreo, suma o multiplicación. Entonces, si yo escojo, por ejemplo, retraso en el tiempo. La idea es que, si yo escojo retraso en el tiempo. Me pregunte el script cuántos segundos quiero retrasar la señal. Sí, por ejemplo, si le pongo 2, se reproduce el audio original y luego se tiene que reproducir el audio procesado, que es el audio original, pero retrasado 2 segundos. O sea, empieza 2 segundos después. O 3 segundos, o 4 segundos, o 5 segundos. ¿Se entiende eso? Sí, profesor. Sí. El desplazamiento es en segundos enteros. O sea, no puedo ponerle yo 5.5 o 5.17. No, solo le puedo poner un entero y el audio se va a retrasar ese número de segundos. ¿Queda claro el retraso? Sí. Bien. Ahora, escalamiento en amplitud. Lo mismo. Si yo escojo escalamiento en amplitud, tengo que darle al sistema el factor de escala del audio. Entonces, si, por ejemplo, le doy 2, pues se tiene que ver en la gráfica y escuchar en el audio que el audio original tiene un volumen y el audio procesado, pues tiene el doble de volumen. Sí, o el triple, o el cuádruple, o el quíntuple. ¿Se entiende? Sí. Sí. Bien. Ahora, en el caso de la suma y la multiplicación, no le vamos a dejar al usuario escoger valores. Lo que va a pasar es esto. Si yo escojo suma, pues si estuviéramos en clases presenciales, lo que haríamos es grabar los audios, o, bueno, sí, audios de cada integrante del equipo y sumarlos. Pero aquí, pues va a ser más difícil hacer eso. Lo que vamos a hacer es esto. Sí. Si escogen suma, si escogen suma, vamos a capturar. No vamos a poder hacer la captura en vivo porque, pues, están separados ustedes. Ahora, si logran hacer la captura en vivo, o sea, utilizando el MIT que hablen los integrantes del equipo y logren capturarlo en el script, les voy a dar dos puntos extra. Sí, porque yo sé que lleva un nivel de complejidad y de organización. Pero lo que pueden hacer es esto. Para la suma, tengan pregrabados en la computadora audios, esos tres segundos de audio de cada integrante del equipo. Por ejemplo, si son tres integrantes en el equipo, pues, tienen tres segundos de audio. Digan lo que quieran. Obviamente, mientras no sean grosería, pueden decir lo que quieran. Obviamente, también que cada integrante diga algo diferente. O sea, no digan la misma palabra a todos los integrantes. Entonces, en la computadora tienen pregrabados esos tres segundos de audio. Y lo que quiero para la suma, si escojo la suma, es, ya no me da ninguna opción a escoger, y lo que escucho son los audios individuales de cada quien, y luego, al final, la suma de los audios. ¿Sí se entiende? Entonces, al final va a mostrar los cinco audios individuales, y ya el sexto sería los combinados. Si fueran cinco integrantes en el equipo y cada uno dijera su nombre, si escojo suma, pues, lo que se va a escuchar es, este, Pedro, Pablo, Paco, Luis, Hugo, y luego, al final, la suma de todos los audios mezclados. ¿Va? ¿De acuerdo? Y, pues, también en la gráfica. La gráfica me va a mostrar los cinco audios originales, o sea, los cinco minigrafiquitas, o los cinco plots de los audios originales, y el sexto plot es la suma de los audios. ¿Sí? Profe, ¿y si logramos hacer lo que usted comentó del Meet, y nos grabamos mientras lo hacemos, o...? No, si lo hacen, es en vivo. Es en vivo, ok, ok, perfecto. O sea, si lo implementan, es en vivo. Por eso, como necesitan cierto nivel de sincronización, y cierto nivel de destreza para hacerlo, por eso les voy a dar dos puntos extra. ¿Queda claro hasta aquí? Sí, todo claro. Bien. Entonces, esa es la suma. Multiplicación. La multiplicación es más o menos lo mismo. Igual, van a tener sus audios pregrabados, sus tres o cinco audios pregrabados, y si les pido multiplicación, van a hacer la multiplicación de todos los audios. O sea, van a agarrar el audio uno y el audio dos, y los van a multiplicar. Y el audio dos y el... Bueno, el resultante de esos dos audios, y lo multiplican con el audio tres. Y el resultante de ese, lo multiplican con el cuatro. Y el resultante de ese, lo multiplican con el cinco. ¿Sí? O los cinco los multiplican directamente, como ustedes quieran. ¿Se entiende? Sí. Bien. Entonces, desplazamiento en el tiempo, amplificación, suma, este, multiplicación. ¿Y quién me faltó? Me falta una operación. El submuestreo. Ah, submuestreo. Gracias. En el submuestreo, sí le van a pedir al usuario el factor de submuestreo. Entonces, eso ya lo habíamos visto, ¿y qué va a pasar? Claro. Si, por ejemplo, me pide el factor de submuestreo y le doy dos, pues lo que va a pasar es que de todas las muestras, la mitad la va a eliminar. O sea, va a tomar la primera muestra y una no. O sea, una sí y una no. Una sí y una no. Una sí y una no. Si le doy factor de submuestreo de tres, va a tomar una sí y dos no. Una sí y dos no. Una sí y dos no. Factor de submuestreo de cuatro, una sí y tres no. Una sí y tres no. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. ¿Alguna pregunta? Preguntas, dudas, comentarios. ¿Para cuándo va a ser la actividad, profe? ¿Para cuándo la entregamos? Esta actividad se entrega el martes. Esta actividad se entrega el martes. Déjenme ver. Son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis equipos. Bien. Listo. Entonces, ya están todos en equipo. No falta nadie de equipo. Entonces, ya pueden empezar a trabajar. Y, pues, adelante. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Profe, yo sí tengo una duda. ¿Qué pasó? Este, entonces, para el retraso en el tiempo, escalamiento y submuestra, o sea, vamos a pedirle al usuario que nos grabe él, o sea, un audio, ¿no? De tres segundos. Y para el caso de suma y multiplicación, nosotros tendríamos que utilizar nuestros audios ya pregrabados. Sí, o sea, a lo mejor me faltó explicar eso, gracias. Sí, lo que son, precisamente, retraso en el tiempo, escalamiento y el submuestreo, el audio se graba en vivo. El único caso donde los audios ya pueden estar pregrabados es en la multiplicación y en la suma, por la complejidad de grabar el audio de todos los integrantes aquí durante la sesión, ¿va? Esos son los únicos dos casos donde pueden usar audios pregrabados. Los otros tres casos es donde graban audio de los tres segundos de audio en vivo, ¿va? Ok, perfecto. Entonces, en todos los casos graban audio en vivo sus tres segundos de audio, excepto en suma y multiplicación. Pero si hacen la suma y multiplicación en vivo con todos los integrantes del equipo, dos puntos extra para la actividad, ¿va? Sale, profe. Ok, profe. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda, algún comentario? Profe, ¿la actividad llevaría reporte? Todas las actividades llevan reporte. Ok, excelente. Déjenme, pues déjenme de una vez, a ver si tengo aquí los reportes de ejemplo. Usos general, reporte modelo. Aquí está. Sí, bien. Reporte modelo de la actividad o no. Bien, ¿qué van a llevar los reportes? El reporte, pues lo primero que debe de tener siempre es su hoja de portada. Y en la hoja de portada, aquí lo que les voy a explicar es el contenido. No me interesa tanto el formato. Sí, ustedes pueden modificar este formato, pueden hacer su propio formato, pero lo que me interesa es el contenido. Es lo que voy a evaluar. Si falta algo de lo que voy a explicar a continuación, es donde va a perder puntos o actividad. El reporte debe llevar la hoja de presentación. En la hoja de presentación va el título de la actividad, van los integrantes del equipo y va un breve resumen de lo que van a hacer. El reporte de la actividad, pues es el número de la actividad y el título, que en este caso es operaciones básicas con señales. La lista de integrantes del equipo va a incluir el nombre, la sección y el correo. ¿Por qué? Porque tengo gente aquí de la otra sección, entonces, para saber quiénes son de aquí y quiénes son de otra sección. Y el correo, pues por si necesito comunicarme con ustedes, usen un correo que revisen. Si el académico ni lo revisan, pues no lo pongan aquí. ¿Se entiende la hoja de presentación? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Bien. Luego, el índice, pues es opcional. Ese no lo necesitan. Este lo genera automáticamente el ATEX. Me van a poner el objetivo de la actividad. ¿Sí? Me van a poner el objetivo que les acabo de dictar ahorita. La lista de requerimientos. Objetivos particulares, si hubiera. Esto si hubiera, ahorita no les di ninguno. Lista de requerimientos. La lista de requerimientos que les acabo de dar. La descripción general del proyecto la van a hacer ustedes. O sea, aquí me van a demostrar que de veras están entendiendo lo que hacen. ¿Cuál es la idea general del proyecto? Y el funcionamiento. Sí, aquí el funcionamiento, pues este está pensado para el Arduino, entonces ahorita no. Pero el funcionamiento me lo van a explicar en términos de su algoritmo. O sea, cuando se corre el algoritmo, sucede esto, luego se captura el audio, posteriormente se hace el procesamiento así y así y así. Y se grafica utilizando los comandos tal y tal y tal. ¿Se entiende? Sí, por favor. Bien. Aquí el diagrama esquemático, pues lo vamos a omitir, porque otra vez eso está pensado para las clases presenciales. No van a usar diagrama esquemático, entonces diagrama esquemático no. Y lo que sí me van a poner es el diagrama de flujo. ¿Cuál es el diagrama de flujo de su algoritmo? Sí. Diagrama esquemático no. Diagrama de flujo sí. Y luego los resultados. Y pues los resultados es que me expliquen las gráficas que van a poner aquí. Por ejemplo, aquí yo nada más puse una gráfica, pero pues ustedes pondrían todas las gráficas comparativas. Es decir, harían una corrida de prueba y aquí me pondrían, aquí está el audio original, luego otra gráfica. Este es el audio retrasado un segundo, luego otra gráfica. Este es el audio muestreado por un factor de dos, luego otra gráfica. Este es el audio escalado por un factor de dos, luego otra gráfica. Este es el audio sumado con todos los audios de nuestros compañeros, luego otra gráfica. Este es el audio sumado, multiplicado con todos los audios de nuestros compañeros. ¿Se entiende? O sea, es una gráfica por cada resultado. Y, profe, ¿debemos de poner los audios de todos nuestros compañeros? En este caso, ¿no sería necesario? O sea, los audios de todos los compañeros solamente cuando sea la operación de suma o la operación de multiplicación. No sé si, pero a lo que me refiero, en el reporte sí los vamos a poner todos, me imagino, ¿verdad? También. Ponen uno de muestra. O sea, por ejemplo, retraso en el tiempo, uno de muestra y cómo se ve retrasado en el tiempo. Nada más uno, o sea, no hay necesidad de que lo pongan para cada integrante del equipo. Ok, muy bien. Escalamiento en el tiempo, también, uno de muestra y cómo se ve escalado en el tiempo, un factor N. Escalamiento de amplitud, uno de muestra y cómo se ve escalado en la amplitud, un factor N. Ok, y ya luego los cinco audios, o sea, pueden juntar los dos cinco en una sola imagen, hacen un mosaico. Los cinco audios de los integrantes y luego el audio sumado y luego los cinco audios de los integrantes, igual lo pueden poner en un mosaico. Y el resultado, o sea, es entrada, salida, entrada, salida, entrada, salida. ¿Se entiende? Ok, profe, muchas gracias. Y me van a agregar el código que hayan usado. Aquí en código desarrollado, me agregan el código que hayan usado. Y las conclusiones. Conclusiones, no quiero que me avienten rollos así de, sí, fue muy divertido y al principio creímos que todos íbamos a morir, pero al final aprendimos mucho y valoramos más nuestra vida ahora. Las conclusiones de los reportes técnicos es, con base a los resultados y tomando en cuenta los requerimientos, ¿se cumple el propósito original o se cumple el objetivo o no se cumple? Con base en los resultados, tomando en cuenta los requerimientos, ¿se cumple el objetivo o no? Esa es una conclusión de un reporte técnico. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, preguntas, comentarios o dudas. Otra vez, el formato pues es opcional, pero este contenido que les acabo de explicar sí debe de venir sí o sí en el reporte. Si no viene, el reporte no se les va a recibir y la actividad se les va a invalidar. Si alguien quiere este formato, déjenme ver si ya lo había subido. Según yo, estaba en la página, proyecto 1. No. Ahorita les subo las fuentes de látex de este proyecto, si lo quieren utilizar. Si no, lo pueden hacer en Word, está muy básico. Pero lo que me interesa es el contenido, no tanto el formato. ¿Se entiende? Sí. Sí. Bien. Última vez, preguntas, dudas o comentarios. ¿Tendríamos que traer ya hecho el reporte para el martes o va a revisar primero la actividad? Otra vez, como habíamos revisado la primera clase para lo que es la entrega de actividades, las actividades se dividen en implementación y reporte. La implementación sería para este martes que viene, es cuando tienen que entregarme la implementación, o sea, el script. El reporte puede ser hasta una semana después, la idea sería que el mismo martes ya tuvieran el reporte listo, sería el mejor de los casos para revisárselos. Y en el mejor, mejor de los casos, pues van a tener el reporte bien y ya lo pueden subir ese mismo día. La idea de darles una semana es que si el martes traen el reporte y tienen alguna falla, yo se los menciono y hagan la corrección. Y luego el jueves al final de la clase, si ya terminan las correcciones, me lo pueden volver a presentar y les digo, no, todavía les falla esto y esto y esto en el reporte. Entonces, todavía lo pueden volver a corregir y todavía hasta el martes de la siguiente semana me lo pueden entregar. Entonces, ya el martes de la siguiente semana les digo, ah, ya está bien y ese sería el último día para que puedan subirlo. Si el reporte no lo entregan aquí y nada más lo suben a la plataforma, lo que voy a hacer, pues, es que lo voy a calificar en la plataforma. En la plataforma yo lo voy a revisar y si les falta algo, ya no les voy a comentar, ya no les voy a dar retroalimentación. Simplemente lo voy a calificar con los puntos que haya obtenido. Esa es la idea de que tengan una semana para entregarme el reporte. ¿Se entiende? Sí, profesor, gracias. Entonces, tienen una semana desde que entregaron la implementación. Eso no significa que el reporte lo van a entregar hasta una semana después. La idea es que lo vayan entregando en esos días para revisarlo y ver que esté bien. ¿Alguna otra pregunta? Bien, si no hay ninguna otra pregunta ni comentario, entonces eso sería todo por el día de hoy. Empiecen a trabajar en su actividad y nos vemos el martes de la siguiente semana. Pasen buena mañana. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, profe. Gracias. Gracias. Gracias.